Con artistas muy importantes de acá como León Gieco, como El Bahiano, bueno hicimos cosas con Abel Pintos, con Soledad, con Bersuit, con Andrés Jiménez de Animal, hay un folklorista muy conocido que es Jorge Rojas que hizo una versión de una canción nuestra. Bueno ahora con Silvina Moreno también. Con Silvina Moreno estamos grabando, con la gente de La Gran Piñata de Rock, o sea, estuvimos con una, y seguro, y con los decadentes. Sí, sí, este, grabando y haciendo funciones en vivo con una cantidad de artistas, estuvimos cantando con Baglietto, con Vitales, con Italizaraz, o sea, con una cantidad de gente que bueno, es larguísima la lista. Y por supuesto que estamos abiertos a... No tienen uno así que esté pendiente. Bueno, el indio, estuvimos con Sky, estuvimos con Sky y con la negra Poli. Hicimos una versión de Vencedores Vencidos para FM en Tránsito, que era la primera radio cooperativa comunitaria argentina, y nos tocó hacer en ese disco un Vencedores Vencidos, hicimos una versión que espero que les haya gustado. Sí, no, estuvimos hablando con Sky y con Poli. Sí, bueno, nosotros dos, en nuestro caso, además también somos muy admiradores del trabajo de las redondas. Dijeron que con Calamaro, ¿no? No, con Calamaro todavía no, no, no. Entonces viene la pregunta, estuvo en Uruguay Calamaro, y cuando cerró el show prendió un cigarrillo de marihuana, ¿no? Que es este... Legal, Uruguay, sí. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, yo creo que hay una... lo que más me interesa de la ley es la búsqueda, esto es mi opinión personal, ¿no? La búsqueda de una nueva modalidad. Está claro que la punición y la prohibición no ha funcionado. Había como una gran hipocresía al respecto, no reconocer lo que sucedía, que una cantidad de gente usa la marihuana con uso recreativo. Me gusta que la ley sea sincera y honesta en ese caso, y que seguramente tendrá una cantidad de cosas perfectibles. Me parece que está bueno intentar la lucha contra el narcotráfico desde otro lugar. Me parece que está bueno que no se obligue a ponerle a algún usuario o usuaria a delinquir si quiere fumar. Porque, bueno, tiene el autocultivo y tiene la posibilidad de comprarla legalmente, con un registro legal. Y sobre todo, lo que más me parece saludable es el debate. Y que se haya instalado el tema y que yo lo pueda discutir con mi vieja, por ejemplo. O que otras personas puedan hablar sin demonizar a quien utiliza. Y que cada uno o cada una tenga la libertad de poder saber. Obviamente me parece que está buenísimo que también venga ese paquete con información. Y que vos también sepas a qué te exponés cuando usás todo tipo de drogas. Y me parece que estaría buenísimo que también eso se haga con el alcohol. Que es una droga que aceptamos socialmente y que, bueno, también causa una cantidad de estragos. Pero a mí, bueno, todo lo que tenga que ver con la libertad y siempre que esté, además, regulado para beneficio del colectivo. Me parece que, bueno, que los intentos son buenos. Más allá de la intención detrás de esta ley me parecía que estaba buena y que estaba bueno apoyarla. Chicos, yo les pregunto, ¿cómo se elige el vestuario y el maquillaje? Porque yo no puedo dejar de mirarles la cara a ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Menos mal que también... La felicidad que está hecho. Muchas gracias. Entonces, nos tomamos una... muy en serio ese laburo. No lo hacemos nosotros dos, no es responsabilidad de nosotros dos. En este caso nos maquilló Victoria, pero está Carolina, que es la maquilladora que gira con nosotros y nosotras. El vestuario está diseñado por una diseñadora que hace... labura para teatro en general, pero también trabaja para carnaval y hace una interpretación del libro. Digamos, ¿no? Le contamos con Tabaré. Bueno, el espectáculo viene de este lado, de este lado, de este lado, y ella interpreta... Entonces, bueno, le contamos a los defensores de causas perdidas. Y ella dijo, bueno, tiene que ser una asociación medio delirante. ¿Quién se anima en este momento? Necesito entonces gente extravagante. Y, bueno, apostó por los colores, nos mostraba la paleta, la textura. Y todo el vestuario tiene que, si bien ser notorio, colorido, alegre, en nuestro caso siempre exigimos que tenga... que le encontremos relación con... o que esté apoyado en lo textual, ¿no? Que sea la puesta en escena, que vas a ver lo mismo, la iluminación, laburamos con un iluminador que gira con nosotros y nosotras toda la gira, lo mismo con alguien que viene de sonido. Todo está intentado para potenciar el concepto base del espectáculo, ¿no? Desde ahí se trabaja. Y, además, el colorido tiene que ver con la cuna callejera de la Murga, ¿no? Es un espectáculo que necesita el concepto de escenario, que puede ser en la calle, pero que nace para ser visto de lejos y tiene que ser grande y un poco hasta exagerado y pasando por el grotesco. ¿Tienes otra pregunta? No, es la duración del espectáculo de la Murga de esta noche. Y es una hora, ya, más o menos, ¿no? Sí, un poco más porque el espectáculo defensor de causas perdidas dura 50 minutos, pero hacemos un bloque extra después con clásicos de la Murga y eso, bueno, tiene una duración estimada, pero a veces, si la gente sigue pidiendo y sigue pidiendo, se pueden agarrar un par de bicis. O sea que, bueno, entre una hora y media, más o menos. Sí, sí, más o menos, por ahí. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. ¿Hay una por otra pregunta?